Y tú lo único que has hecho es restregarme, pasarme por la cara, mis humillaciones como tú lo has dicho. Hasta donde conozco a Piqué, que lo llevo siguiendo hace muchos años, os recuerdo que yo soy muy del Barça, yo creo que a Piqué lo de ayer le pone cachondo, la verdad. Este vídeo se hizo viral donde Piqué anuncia que la marca de Relocasio es el nuevo patrocinador oficial de su programa de fútbol. Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio, la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Pero esto no es lo que más ha llamado la atención. Y es que Piqué, al parecer, no tiene límites para amedrentar a Shakira y este sin pelo en la lengua le manda este aviso a Shakira para que pare. Y tú lo único que has hecho es restregarme, pasarme por la cara, mis humillaciones como tú lo has dicho, en directo. Delante de no sé cuántas personas nos están viendo, tú te das cuenta, ¿no? La falta de respeto hacia mi persona. Pero además, la propia madre de Piqué le manda un mensaje muy fuerte a su hijo por Twitter donde le deja saber a su propio hijo que las cosas no le han salido como él quería diciendo estas palabras. Perdona, pero la imagen se la destruyó él mismo. Si es un gilipollas, nadie tiene la culpa. Solo él. Y su carrera se la acabó por chulo. Creía que todos le iban a lavar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse. Pero no como actuó. Luego de que Shakira viera este video de Piqué pidiéndole que pare, Shakira, según sus abogados, ya está tomando acciones legales contra el que ahora es su expareja. Pero además de esto, según el propio Auron Play, a Piqué esto le va y le viene. Porque a él le encanta ser el centro de atención. Hasta donde conozco a Piqué, que lo llevo siguiendo hace muchos años, os recuerdo que yo soy muy del Barça, yo creo que a Piqué lo de ayer le pone cachondo. La verdad. Otra persona se echaría a llorar y diría, maldita sea mi vida, Dios mío, me voy a morir. Pero yo creo que lo de ayer a Piqué le pone cachondo. O sea, le gusta ser el centro de atención. Yo creo que a él le gusta. Seguramente lleva todo el día escuchándola en casa bailando. Y es que mientras Piqué está ardido con la nueva canción de Shakira con Bizarrap, la colombiana está facturando con sus propias vivencias de vida. Shakira le respondió esto a Piqué en su cuenta de Instagram para dejarle saber que sacó esta canción para hacerse eco de las mujeres que también han pasado por el proceso y el dolor que ella ha tenido que pasar. Lo que para mí es una crisis o un desahogo, jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan. Y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son inspiración. Bueno, Michi, esto va para largo. Déjanos saber lo que piensas en los comentarios y qué te parece la forma tan cobarde como Piqué amenaza a Shakira. Estaremos leyéndote. Gracias por ver el video. Dale like y suscríbete. No olvides activar la campanita para más videos informativos de tus famosos favoritos. ¡Hasta un próximo video! ¡Suscríbete!